Me dice acá, él es el Caña, su novia es Jocelyn. Ya ves, es mentira. Es mentira, te juro por mi madre que no sé quién carajos es. ¿Quién es Laura? Mi prima. Es nuestra prima. Tiene que te la presente, la traigo y te la presento. A ver, a ver, a ver. Creo que está durmiendo ya. ¿De verdad? ¿Cómo crees que vamos a tener, cómo crees que va a tener novia y no va a estar acá? No sé. Señorita, no pongas más excusas. Dime si vamos o no vamos. Solo dilo. ¿Tú crees que si no tuviera novia estaría coqueteando contigo? Claro que no. Yo soy fiel. Nosotros somos fieles. Somos fieles. El cabello blanco tiene novio, se llama Laura. Ah, ya ves, ya ves. Pero ¿cuál de los dos blancos? El de cabello blanco. Este es rubio, este es rubio. Rubio, rubio, rubio. Mira, yo también tengo rubio acá. ¿Quién es Jocelyn? No sé. No sé, la verdad. Ya ves. Jocelyn es pareja de cañita, dice. No, señorita. Eso es mentira. Pero tú eres... Señorita, acepta. Acepta. Cati. Dime, dime. Tú eres la novia de él ya ahora mismo. Quiero decir que están diciendo nombres que no son y no sabemos. Porque ya tú eres novia de él sin saberlo. Y es mi novia y todavía no sé su nombre. ¿Y a mi novio cómo se llama? ¿Cómo se llama mi novio? Alexis. Ah, Alexis. No, me llamo Elber Alexis. ¿Cómo, cómo? Elber. ¿Estás seguro que te llamas así? Sí. ¿Sabes por qué me llamo Elber? No sé, bebé. Porque soy el verdadero amor de tu vida, chiquita. Ya ves. ¿Qué otras cosas más bonitas tenemos que decir para que entiendas que nosotros cuatro estamos hechos para estar juntos? Jocelyn es su ex, dice. No. Entonces, te ha dejado sin palabras, ¿no? ¡Tiene hijos! ¿Qué dice que tiene hijos? Yo no quiero criar hijos ajenos, por si acaso. No queremos ser madrastra. No. ¿Qué es dragón rojo? Más bien, más bien nos van a terminar de criar a nosotros. ¿Para qué hijos? ¿Por qué acá me están diciendo dragón rojo? ¿Qué es dragón rojo? No sé, bebé. Cañita está dolido, dice. Cañita está dolido porque su ex Jocelyn le engañó con uno con plata. ¿Qué nos estás diciendo misio? Señorita, no hay que hablar de otras personas. Estamos hablando de la relación de... ¿Y quién es Carlos? ¿Y Carlos quién es? No sé, bebé. ¿Cómo que no sabe? Estoy preguntando por Carlos. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? No te quedes callada. No sé, no sé. Ya ven. ¿Por qué te quedas callada? Pero al menos pásame tu Instagram, ¿no? Para hablar por ahí y contactar algún día para cuando vengas a Lima a encontrarnos. ¿Por qué le dices que... Ah, ya, ¿están en Lima? No, o sea, yo te dije que hemos ido a Yakuza. ¡Huevón, cállate! ¡Déjame con la narra! Pero cualquier momento pueden venir a Lima, ¿no? Claro, bebé. Nosotros tenemos acá casa sola. Nosotros vivimos solos. Nosotros dos vivimos solos. ¿Ustedes vienen a Yakuza? También tenemos casa sola acá. De verdad, ¿en serio? Vamos, ¿ah? Nosotros no bromeamos. ¿En serio? Estoy hablando en serio. Bueno, a ver, pásame tu Instagram, ¿cuál es? A ver. ¿Qué pasa? A ver. Pásame tu Instagram. Katy. Katy. Katy, ¿qué? TC14. KatyC14. TC. Creo. Sí. KatyC14. ¡Uy! ¡Se me cortó! ¡Ey! ¡Ey! Katy, TC14. A ver. ¿Esta? Sí, sí, bebé. Ya, ahí te estoy siguiendo. Gracias. No, 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 no. Te dan más, mano. Pues ya está, Katy. Ya te empezaste a ir de ahí. Entonces, cuando vayamos. Ayacucho, ¿no? Ayacucho. Sí, bebé, Ayacucho. Uy, qué triste. Para Semana Santa. ¿Para Semana Santa? Yo te invito a que vengas para Semana Santa. No te vas a olvidar nunca de la fiesta por Semana Santa. ¿Por qué? No nos vamos a olvidar de ustedes tampoco. ¿Por qué es la mejor fiesta que hay en Ayacucho? Pero si la fiesta la vamos a fumar nosotros cuatro juntos. Aparte de los cuatro, pues. Vamos a dormir abrigaditos. ¿Hay frío en Ayacucho o calor? Uy, acá hace un frío. Uy, mejor todavía. Así tengo para... Así que ya sabes. Para el calorcito toda la noche. Claro. Sí, bebé. El calorcito. El calorcito. Ah, nosotros no somos de acá, pero... Ah, no, ¿dónde son? Somos de la selva. Ah, ¿de qué parte de la selva? Uy. Uy, terrible. Uy, ahí sí. Del Brian. ¿De dónde? Del Brian. Ah, es ese que me... Uy. Qué chévere. De la selva. Bien, ¿ah? Aquí dicen que son pareja. ¿Quién? La gente acá dice que ustedes son pareja. Ustedes dos son pareja. Son más criados, son hermanos. Son más criados. No, eso es mentira. Él y yo somos hermanos, como les dije. No tienen nada de hermanos. ¿Cómo que no? Sí tenemos un parecido. Hermanos de qué. Mira. ¿Quieres que te diga cuál es el parecido que tenemos? ¿Eh? Por parte de padres. Ah, ya. Pero él salió aparte de su mamá. Creo que no hubiese entendido. Nuestro padre se metió con una cubana y con una peruana. Por eso están las dos banderitas. Mira, por eso están las dos banderitas. Entonces sí son hermanos de sangre. Sí, claro. Ay, ya. Los dos son hermanos, pues. No sé si me entienden, ya bueno. Claro que me entienden. Uy, ¿estás escuchando reparto? Uy, yo meto un reparto. Yo meto un reparto que te dejo. A ver, baila. Hazme un pasito y yo lo hago. Ya, madre. No, pues no van a dar bander. Si te cierran esta cuenta, ya sí están cagados. Tengo miedo que me cierren. Ya le cerraron su otra cuenta, ya. Bebé, no te van a cerrar. A ver, baila tú. Si no te van a dar bander a ti, yo voy. Ya, aquí mi amiga va a bailar. Bueno. Pero tienes que animarle, pues. Ya, eso. Va. Ahí. Ay, que animarle así, no, pues. ¿Cómo? A ver, espera. Ya va. Dice, dice de la amiga. Y ve acá. Y tu amiga no tiene Instagram. Es porque la sacó de ella. Y es de la amiga. Y dile que con el amor de tu vida estás hablando por teléfono. Y con tus, ¿cómo se dice? Con su yerno, ¿no? Con tus yernos, mamá. Ay, causa. Con su yerno. Hola, suegra. Pon el altavoz, pon el altavoz. Pon el altavoz, pon el altavoz. Dime, di, di. Hola, suegra. Hola, suegrita. ¿Has escuchado, Madi? Ya ve que es mentira. Conéctate, pues. Entra en mi TikTok. A ver. Gente, tranquilos para que Caña no se va. Mucho ráfito. Se ríe. A ver. ¿Qué clase de cabrón? A mí también. A mí también. Hay que... Bueno, entonces... Bebé, ¿qué canción quieres para bailar? Ahí ya es. Dame chuculún. Toma, toma chuculún. Ay, eso no fue eso. Me dicen, ¿por qué terminaste con Jocelyn? No sé qué... No sé, pero si no tú tienes una sonrisita media sospechosa. Si no baila, no cuenta. ¿Quién va a bailar de las dos? Ya ve. Me dicen mentira. No se me escucha, mamá. Ángela los hizo hermanos, dice. Todo estuviera bien. Seguiríamos haciendo directo, pero bajan demasiado su pepa. Y lo peor es que lo bajan el otro grupo, porque allá es que aquí le dan bamba. Exacto. No deberían hacer eso. Pone incómoda a las personas, amigos. Se pasa, mano. Bueno, gente. Después entonces joden y dicen, ¿por qué Alexi no prende directo? ¿Por qué no prenden directo? Son muy intensos, güey. Son muy intensos. Bueno, a Mele saqué el Instagram de las minitas. Bueno, él al menos ya campeonó. Marco no. Marco no es Dios. Y yo no perdono.